La acacia La acacia La acacia La acacia La acacia No me acuerdo cuál Son dos o tres especies Pero a mí la que más me gusta es la acacia La acacia Bueno, a quién no le voy a ver La acacia No, no da flores Estamos en el acto de homenaje A una gran artista Una gran y querida artista De Guaymallén Nosotros decimos que es de Guaymallén Ella no nació acá, pero Desde los 11 años hasta el día de su muerte El 29 de enero pasado Vivió en Dorrego La querida Gladys Ravalle La plaza Nosotros no hacemos Nos realizamos inauguraciones La libramos al uso de la gente Que se ha apropiado de ella Pero hoy queríamos hacerle un homenaje a Gladys Gladys significó mucho en el teatro Los que más la valoran Son quienes fueron sus compañeros de trabajo Sus discípulos Sus amigos Y lo más lindo Si ella nos puede estar viendo de algún lado Es ver la plaza ocupada por la gente Apropiada, en el buen sentido de la palabra Por la gente Tomando mate, paseando Disfrutando en este momento De un espectáculo artístico Recién los niños Así que verdaderamente A mi en lo personal Me pone muy contento Y me pone muy contento Hasta por una cuestión personal Yo era amigo de Gladys Y cuando tuve Covid Que no tenía ninguna vacuna puesta Y estuve un poco complicado Ella me escribió Deseándome suerte Y pronta recuperación Y ahí chateamos Guardo los chats Que tuve con ella Y el año pasado Para su cumpleaños Desde el municipio Le hicimos En forma diurna Una serenata Que guardamos Bueno, esto es para los vecinos No solo de Bermejo Sino de todos los lugares Que quieran venir A disfrutarla Y cuidarla Por favor Es lo que les pido Cuidémosla Porque es patrimonio de todos La cremadura En el vino La urgencia Del canto Activos Y en morados frutos Descansa mi voz Y en morados frutos Descansa mi voz Y en morados frutos Y en morados frutos Y en morados frutos Como estaba cantando recién El dúo de los maestros La pasión del teatro de Gladys Se extendió por décadas Y fue galardonada Con numerosos premios Homenajes también Reconocimientos locales Reconocimientos internacionales también En 1961 Fue reina de la vendimia Y ahí se ganó El apodo De la flor de Guaymallén En el año 2021 En el día de su cumpleaños número 79 El municipio de Guaymallén La agasajó de manera especial Con una serenata En la puerta de su casa Ahí en la calle San Juan de Dios Junto a integrantes De la orquesta municipal De guitarras Tito Francia El resto de los Componentes de esta De esta agrupación De guitarras de cuerdas 60 años de actividad artística Con participación y creación En distintos proyectos Hizo obras para niños Se destacó en el trabajo de género Representando a dramaturgas Del teatro universal Impulsó también la creación De 14 salas de teatro Y de su propia escuela De formación actoral Donde se desarrollaron Diversas camadas de actores Con la apuesta El juego que todos jugamos De Alejandro Jodorowsky Hizo alrededor de 1500 funciones Por diferentes escenarios 33.000 kilómetros recorridos Argentina El exterior Además como representante Del teatro cuyano Y junto a otro vecino De Bermejo también Como es Ernesto Suárez Inauguró la fiesta nacional Del teatro en el año 2017 Decir que falleció Me parece que no es el verbo apropiado Gladys se convirtió en Eterna El 29 de enero del año 2022 Gracias amigo La verdad que estoy muy emocionado Pero hace rato porque Afortunadamente Mi madre pasó los últimos días en Bermejo En casa Acá la vueltita nomás Entre las flores Entre las canciones Entre los animales Trayéndose uno Todas sus plantitas De Dorrego Y con la visita De todos sus grandes amigos A la casa Así que estoy obligado A pasar por acá A comerme todos los pozos De la Manso Goyo Y en esas noches Ganas de luna Ganas de luna Ganas de luna Ganas de la Manso Goyo Solo un guion Ganas de la Manso Goyo Totalre Ganas de luna Solo un guion Todas las canciones Se chan Ganas de la Bonanza Ganas de la Guion Ganas de la Guion There are Tres ¡Gracias!